esta es Siloe Siri TV para el mundo anterior en un anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloe Siloe Siri TV con este hermoso anochecer los farallones de Cali que medio se alcanzan a ver porque las nubes no lo dejan ver este es Siloe Siri TV para el mundo entero hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloe se va a la gestión de la ciudad de Cali este es Siloe Siri TV para el mundo entero este es un gran saludo de la ciudad de Cali Si lo ve Siri TV para el mundo entero anocheciendo en Si lo ve en Cali, Colombia. Si lo ve en Cali, Colombia. Si lo ve en Cali, Colombia. 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 Gracias.